Es la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi por América Latina. Inició su gira el fin de semana por Venezuela y este martes arribó a Nicaragua donde se reunió con su homólogo Daniel Ortega. El mandatario persa aprovechó su visita a Nicaragua para señalar a Estados Unidos de querer deponerlo del poder. Hoy día la nación iraní es una nación avanzada a pesar de las sanciones del enemigo y eso demuestra que si un pueblo tiene la voluntad firme de ninguna forma las potencias diabólicas pueden pararlo. El presidente Daniel Ortega acusó a Washington de querer violar la soberanía de Irán y Nicaragua. Quieren dar lecciones de derechos humanos, lecciones de democracia a nuestros pueblos. La gira del presidente iraní finaliza este miércoles en Cuba. Es un mensaje más que a los tres países que visita el presidente iraní, es uno dirigido claramente hacia Washington. Más que fortalecer sus relaciones con la región, la intención de Irán es provocar a Estados Unidos, a juicio del politólogo Carlos Murillo. Para Irán es necesario posicionarse lo más que pueda en el traspatio de los Estados Unidos y por eso Cuba, Nicaragua y Venezuela resultan posiciones geopolíticas y geoestratégicas claves. El presidente Ebrahim Raisi ha expresado durante su gira latinoamericana que Irán tiene la intención de profundizar sus relaciones económicas, políticas y culturales, mientras el Departamento de Estado determinó en un comunicado que sigue tomando en serio las intenciones de Irán de expandir sus actividades en el hemisferio. Donaldo Hernández, Voce América.